Hola chicos, voy a jugar y ahora, no te voy a disfrutar, esta vez voy a jugar la serpiente y se me sacó un diente ahora se me sacó rápido aquí está y un mes voy a venir porque me gusta jugar a juegos porque es mi favorito no play no 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 bros y eso tan tan guía tan guía yo no te hicieron eso y ahora tengo una snake que crazy eso tan cool no oye por eso no debía coger solo porque tú siempre pierde con él mira mira esto eso es tan mal hasta yo 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 practique mucho de este juego y yo lo vi en la televisión ya les que ya tu mamá es la maldita no no que 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!